Venecia, en italiano Venecia y en Veneto Venecia, es una ciudad ubicada en el noreste de Italia. Es también la capital de la región Veneta y de la provincia de Venecia. Su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está situado en un conjunto de islas en la laguna de Venecia, en el norte del mar Adriático. Su particularidad geográfica, así como su milenaria historia y su riquísimo patrimonio monumental y artístico, han hecho de Venecia uno de los destinos turísticos más populares del mundo. La ciudad está construida sobre un archipiélago de 118 pequeñas islas, si incluimos las islas de Murano, Burano y Torcello, casi todas ellas unidas entre sí por 455 puentes e incluye seis distritos o municipalita en tierra firme, terraferma veneciana, donde vive la mayoría de la población, unos 60.000 habitantes en el centro insular y 200.000 en tierra firme. Se llega al centro de Venecia por el Puente de la Libertad, el cual desde la vecina localidad de Mestre accede al Piazzale Roma. En el interior de la ciudad no hay tráfico rodado, siendo, a excepción de la navegación por los canales que separan a las islas, una ciudad totalmente peatonal. El transporte colectivo se realiza mediante embarcaciones transbordadoras conocidas como vaporetos. Sus canales componen un gran entramado a modo de calles que parten del Gran Canal, Gran Vía por donde discurren multitud de embarcaciones, grandes y pequeñas, las más conocidas de las cuales son las llamadas góndolas. De acuerdo a la clasificación climática de Coppen, Venecia tiene un clima subtropical húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. El promedio de 24 horas en enero es de 3,3 grados Celsius, 37,9 grados Fahrenheit, y para julio esta cifra es de 23 grados Celsius, 73,4 grados Fahrenheit. La precipitación se extiende de manera relativamente uniforme a lo largo del año, y con un promedio de 748 milímetros. Venecia fue fundada en el siglo V, aprovechando su particular geografía, que le daba protección contra los ataques de los pueblos germanos. Inicialmente se encontraba bajo el gobierno del Imperio Romano de Oriente, pero poco a poco llegó a independizarse de aquel. Durante varios siglos, constituida en ciudad-estado, se especializó en la navegación y desarrolló un poderío marítimo que le permitió dominar el comercio mediterráneo. Debido a su ubicación en la encrucijada entre grandes imperios, ocupó una posición dominante en el comercio con los reinos de China e India. Hasta 1797 fue capital de la República de Venecia, conocida como la Serenissima, y, con sus 180 mil habitantes, una de las ciudades más pobladas de Europa. Al frente de la ciudad, a pesar de constituirse nominalmente como república, se encontraba una especie de monarquía electiva, el Duc Sodogo, quien dirigía junto a otros órganos de gobierno la vida de la ciudad y de sus posesiones. Después de una época de dominación francesa, 1805-1814, y austríaca, 1797-1805 y 1814-1866, Venecia fue incorporada a Italia en 1866. Desde su fundación, la ciudad ha sufrido los efectos de inundaciones periódicas. En la actualidad la ciudad afronta una grave amenaza por las repetidas inundaciones. En primavera y otoño tiene lugar la llamada agua alta, marea alta, dos veces al día, que inunda completamente la plaza de San Marcos. El gobierno italiano comenzó en el 2003 la construcción de un sistema, denominado MOSE, Módulo Experimental Electromecánico, para levantar unos diques móviles que se cerrarían en caso de aumento del nivel del agua del mar durante la agua alta. Fue probado el 10 de julio de 2020 y el 3 de octubre del mismo año se empleó por primera vez para contener las inundaciones que sufría la ciudad. Venecia goza de una fama legendaria por su amplio patrimonio artístico y largo historial como referencia de la pintura europea. La riqueza de los poderosos de la ciudad, la iglesia, los políticos y ciertos comerciantes, permitió mantener un prolongado patrocinio sobre pintores, arquitectos y demás artistas, desde Gentail Bellini en el siglo XV hasta Francesco Guardia finales del siglo XVIII, pasando por Giovanni Bellini, Tiziano, Giorgione, Sebastiano del Piombo, Tintaretou, Veronès, Giacà a Pouba Asano, Giambattista Tiepolo, entre otros. Curiosamente, muchos de estos artistas habían nacido en otras localidades y acudieron a Venecia atraídos por su pujanza. El estilo de los sucesivos pintores de Venecia mantuvo algunas características comunes, colorido cálido y rico, que irradiaron su influencia por media Europa. La llamada, Escuela Veneciana, influyó en maestros tan diversos como Rubens y Velázquez, y fue decisiva en la génesis de la pintura barroca en el siglo XVII. La arquitectura de la ciudad experimentó un periodo especialmente brillante durante el Renacimiento, con arquitectos como Mauro Codussi, Pietro Lombardo, autor de Bellísimas Iglesias, y Giacà a Pousansovino, que construyó la monumental Biblioteca Marciana. Andrea Payadio y Vincenzo Uscamotzi también dejaron obras notables en la Venecia renacentista. En Venecia nació Antonio Vivaldi, una de las cimas de la música barroca, el 4 de marzo de 1678, muerto en Viena el 28 de julio de 1741. Otro de los grandes de la música, Richard Wagner, falleció en la ciudad el 13 de febrero de 1883. Igualmente el gran compositor Igor Stravinsky, aunque murió en Nueva York, quiso que sus restos fueran llevados a Venecia y reposan hoy en el cementerio de San Michele. Todo ello es reflejo de la importancia de la ciudad no sólo como lugar de origen de muchos genios, sino sobre todo como inagotable fuente de inspiración a lo largo de la historia de poetas, músicos, pintores y todo género de artistas. En Venecia se encuentra uno de los coliseos de ópera más famosos del mundo, el Teatro de la Fenice, que literalmente significa ave fénix y hace honor a su nombre, habiendo surgido de sus cenizas tras repetidos incendios, el último a finales del siglo XX. Fue lugar de estreno de algunas de las más famosas piezas del repertorio, entre ellas varias de Verdi. La ciudad también fue cuna de famosos escritores como Marco Polo, 1254-1324, aunque existe un debate sobre el lugar de nacimiento de Marco Polo y se propone que haya nacido en la isla de Corula perteneciente a Croacia, y su célebre libro Millione. Destaca también Yakamou Casanova, 1725-1798, con su autobiografía, Histoide de Ma Viernes, Historia de mi vida, que vincula su estilo de vida a la propia ciudad de Venecia. En teatro, destacaron dramaturgos que incorporaron la tradición de teatro italiano de la comedia del arte pero usando el dialecto veneciano en sus comedias, como Carlo Goldoni. Desde 1895 la ciudad alberga la Bienal de Venecia, nombre usado normalmente para referirse a la Exposición Internacional de Arte de Venecia, que incluye el Festival Internacional de Cine de Venecia, nacido en 1932. Ambos acontecimientos son los primeros y más antiguos de su clase que todavía se realizan. Otros eventos relacionados con la Bienal son la Exposición Internacional de Arquitectura de Venecia, el Festival de Teatro, el Festival de Danza Contemporánea y el Festival de Música Contemporánea. Por su antigüedad y prestigio, actualmente la Bienal es una de las citas más importantes de arte contemporáneo en el mundo. El inmenso acervo cultural de Venecia, resumen de su historia milenaria, fue reconocido por la Unesco con la Distinción de Patrimonio de la Humanidad en el año 1987 para el casco histórico de la ciudad y la laguna. Venecia cuenta con varias universidades. La Universita Cafoscari, fundada en 1868, tiene su sede en el Palacio Gótico del mismo nombre sobre el Gran Canal. La Galería de la Academia de Venecia, fundada el 24 de septiembre de 1750 por voluntad del Senado de la República de Venecia tiene su sede principal en el Antiguo Hospital de los Incurables. Otras sedes se encuentran en la isla de San Servolo y en la Villa Main Indi Pasariano en Codroipo. Algunos de los famosos artistas que enseñaron aquí fueron, Piazzetta, Tiepolo, Ayez, Nono, Etaritito, Arturo Martini, Alberto Vianni, Carlos Carpa, Afro, Santomaso, Emilio Bedova y Ricardo Usweizer. En 1995 se fundó la Venice International University como un consorcio de cinco universidades y dos instituciones italianas. Desde entonces ha crecido hasta reunir 16 miembros, entre ellos la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Ducola Boston College. Ofrece cursos universitarios, seminarios intensivos, actividades extracariquialars y co-curriculares durante los dos semestres académicos, otoño y primavera, y escuelas de verano, celebrados cada año y abiertos a los estudiantes de las universidades miembro.